¡Fútbol con mi carrito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vete un gol! ¡Tú puedes! ¡Ahí te voy! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gracias, público! ¡Lo sé, lo sé! ¡Soy el mejor! ¡Yo y mi carrito! ¡Somos invencibles! ¡Miren, un perrito! ¡Espera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Me quitó la pelota! ¡Ahora es mía! ¡Adiósito! ¡Oye, no! ¿A dónde vas? ¡Marcelito, se roban tu pelota! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¡Oye! ¡Esa es mi pelota! ¡Dámela! ¡Ale, teque! ¡Ale, gato! ¡Cerro chiflado! ¡Espera, Marcianito! ¡Yo se la quito! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡La vas a romper, perrito! ¡No! ¡No la muerdas! ¡Ay! ¡Ya la rompiste! ¡Mmm! Pero bueno, veo que te gusta mucho Así que te la regalo ¡Yujú! ¡Gracias! Oigan, ¿y Marcianito? ¡No! ¡Se accidentó! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Se salió! ¡Marcianito! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Rápido! ¡Tenemos un herido! ¡A toda velocidad! ¡Ay! ¡No tan recio! ¡Ay! 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 ¡Marcianito! ¡Sí! ¡No tan recio! ¡No te hagas! ¡Así es! ¡ czy osslica! ¡Baselasko! ¡Saë é! ¡Si! ¡Si! ¡Si!